Bueno, hola a todos, bienvenidos a otra video review, en este caso uno de los juegos que más ilusión voy a tener para presentaros. Se trata de Legend of Zelda Phantom Hourglass exclusivo, únicamente en Japón, como siempre. Nosotros seremos los últimos y recibiremos un gran juego, pero tardío. Bueno, lo principal de este juego es que tiene wifi, tiene multijugador wifi, puedes jugar contra japoneses en diferentes modos de juego. Una vez manejas a Link tienes que coger una serie de gemas, que no os lo voy a poder demostrar porque no tengo ahora el adaptador wifi, pero os lo comento. Mientras que el otro maneja una serie de soldados mediante la pantalla táctil para evitar que Link se lleve todas esas gemas. Bueno, comenzamos, toda la acción transcurre en la pantalla de abajo como podíais imaginar, como ya se ha visto en miles de vídeos. Y aunque bueno, aunque hayáis visto miles de imágenes, miles de vídeos, os voy a presentar una pequeña parte del juego, principalmente el comienzo de esta aventura. Porque no os quiero presentar ni desvelar nada más, aunque os voy a contar un pequeño spoiler para conseguir en la versión japonesa la espada. Como para los que tengan este juego saben que hay que escribir una cosa en un letrero y no todo el mundo sabe que escribir entre ellos yo hasta que finalmente lo averigüe. Hay que escribir una letra japonesa, ¿vale? Entramos, la música de los Zelda siempre se ha caracterizado por ser muy característica y bastante decente que ha dejado marca dentro de cada uno de los juegos de Zelda. Bueno, para conseguir la espada es entrar en la cueva de la derecha, la primera casa que tenéis que entrar a hablar con un anciano para que os dé las instrucciones. Entonces, Navi, que vuelve a aparecer desde la Ocarina of Time, que no aparecía, nos avisa de no sé qué, porque no lo entiendo. Y aquí es un pequeño spoiler para saber cómo conseguir en la versión japonesa la espada. Tienes que hacer esta letra china, ¿vale? Y, ¡Vuala! Pasamos para adentro. Puso el cofre. Y espadita al canto, ¿vale? Bueno, como todos sabéis, atacar es haciendo un movimiento táctil, o cuando haya un enemigo, pues pulsarlo. Para coger los objetos simplemente es señalarlo, lo coges o lo link y lo lanzas donde tú quieras. Más precisión imposible. Leemos el libro. Volvemos para atrás. Y salimos fuera. Es el anciano de la primera conversación que tenemos a lo largo del juego. Nos propone una serie de pruebas que supongo que será cortar troncos. Escenas cinematográficas, la verdad, es con una gráfica bastante avanzada para ser un juego de Nintendo DS. Que nos muestra unos gráficos muy similares, por no decir prácticamente iguales, dentro del poder gráfico o de la capacidad gráfica que tiene Nintendo DS. Similares a juegos de GameCube de Legend of Zelda Wind Waker. Un juego de Zelda original, como todos recordaremos, en el que el protagonismo principal es que Link viajaba en un barco y que en esta aventura vuelve a ocurrir. Aunque no os lo voy a mostrar. Vamos a los árboles. A los troncos, perdonar. Para aprender a manejar la espada con el estilos. Como no le guste, se enfada. Y debemos repetir. Tendremos que destruirlos de las diferentes maneras. Y creo que he terminado el tutorial. El mapa de arriba, por cierto, lo que se me olvidaba, es el que podéis anotar en lo que se ha visto en los vídeos, en el que podéis anotar los números, el orden de unas puertas o las indicaciones que nos dan los pueblorinos del lugar. Por ejemplo, al hablar con este señor, al ayudarle con un tema sobre las gallinas, nos indicará en la pantalla de arriba, esto de aquí. ¿Veis? Y yo he hecho un circulito con el lápiz para acordarme de que tengo que ir ahí, donde él me indica. Para sacar el mapa, muy fácil. Abrimos el menú. Aquí tenemos lo que es la mochila, por así decirlo. Y el mapa. Ahora, baja el mapa, podemos borrar. Y escribir por lo que se nos apetezca, ¿sabes? Borramos. Como habéis visto en muchos vídeos, tampoco es una novedad lo que os estoy contando, pero me hace ilusión contaroslo, por lo menos para los españoles, los pocos españoles que hay en YouTube que lo entiendan. Bueno. Proseguimos nuestra aventura. No os voy a desvelar mucho más porque el juego merece la pena y de hecho yo no me lo voy a pasar en japonés, no como hice con el Pokémon Diamante. Porque quiero disfrutarlo y quiero comprarlo, es un juego que merece muchísimo la pena, ¿vale? Seguimos los primeros enemigos, ¿veis? Los señalamos y Link los ataca automáticamente. Podemos telar los árboles con la espada. Haciendo un circulito. Y solucionado. Y a proseguir nuestra aventura. Bueno. Una de las primeras mazmorras, ¿vale? No mazmorras de monstruo final, pero bueno, la primera que nos encontramos a lo largo de la aventura. Bueno, aquí voy a cortar la video review porque no quiero desvelaros ningún secreto más. Pero bueno, mirad si nos acercan. Hacemos un ataque. Solucionado. Bueno, poco más que deciros de este juego. Pues, ¿qué decir de un Zelda, no? Pues que todos, la verdad, son maravillas, a excepciones de algunos que han sido peores que otros, pero vamos. Espero que os haya gustado decir que tiene una gráfica increíble para ser un juego de DS, una vista, una cámara cenital, al estilo de Animal Crossing un poco más alejada, que con su control táctil hace que el juego sea novedoso, pero que no sea apetecible a simple vista para todos. Pero vamos, es un juego que se lo recomiendo a todo el mundo. Y a todo el mundo que le guste el Zelda es un juego obligado. Hay que esperar mucho. Y para los que tengáis una flashcard y queréis saber lo que es, mandadme unos mensajes a la dirección de YouTube. No me pidáis el messenger porque ha habido gente insensata que se aburría mucho y por ello he denegado, he prohibido la petición de messenger porque no voy a dar ninguno. Lo siento mucho, pero es lo que pasa por algunos imbéciles que le vamos a hacer. Bueno, espero que os haya gustado. Perdonad que me haya enrollado tanto, pero bueno, me hacía ilusión presentaros el The Line of Zelda Phantom Everglass para todos vosotros y que lo conozcáis de un modo más cercano a los vídeos presentados en el E3. Un saludo, espero que os haya gustado y disfrutar de los videojuegos que son mi pasión principal y a vivir la vida, que es el punto número uno y fundamental de todos. Venga, chao gente y os espero y espero poder delitaros con más video reviews de los próximos lanzamientos o futuros lanzamientos de videojuegos. Un saludo y hasta luego.